San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Adérico Dolzani. Durante los últimos domingos, la liturgia nos propuso algunas duras discusiones de Jesús con sus adversarios. La primera, cuando después de expulsar a los vendedores y compradores en la esplanada del templo, volvió y comenzó a enseñar. Le preguntaron con qué autoridad hacía eso, porque sólo ellos y únicamente ellos podían enseñar en ese lugar. Y él los hizo callar, preguntando sobre el origen del bautismo de Juan. Después le tendieron una trampa político-religiosa, preguntándole si era lícito pagar el tributo al César o no. Y Jesús los vuelve a hacer callar con su respuesta de devolver al César lo que es el César. Las monedas, y a Dios lo que es de Dios, las personas, porque Dios las creó a su imagen y semejanza. Después se acercaron los saduceos para ridiculizarlo en su fe en la resurrección de los muertos, con el caso de la siete veces viuda vuelta a casarse con siete hermanos. Y tuvieron que retirarse confundidos, porque Jesús les demostró públicamente que eran unos ignorantes en cuestiones de la ley y bíblicas. Los fariseos alegraron de que Jesús hiciera callar a sus enemigos los saduceos, y convocaron a los herodianos, sus otros enemigos en el poder y las relaciones con las autoridades romanas, los fariseos más estrictos y los herodianos más pro-imperio, para vivir y prosperar en paz. Tomaban el nombre de los herodes, grandes colaboradores de los romanos. Se reunieron y buscaron al mejor escriba o doctor de la ley, conocedor de todo, y pensaron en una trampa simple y perfecta. Una pregunta para la que todo israelita no tenía más que una sola respuesta posible, y ellos pensaban que Jesús no podía dar otra esta vez y eludir la pregunta, para después acusarlo porque él no brava según su respuesta. La pregunta de la trampa perfecta era, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Así suena literalmente lo que nosotros traducimos por el más grande. Todo judío desde su tierna infancia escuchaba y aprendía que el mandamiento grande, que hasta el mismo Dios creador había observado, era el reposo sabático, porque después de trabajar seis días reposó. Muchos en Israel enseñaban que no se podían hacer distinciones en el valor de los mandamientos, porque si todos proceden de Yahvé, todos son igualmente importantes. Pero Yahvé había observado uno solo. Jesús se vería obligado a dar esa respuesta, que enseguida sería seguida de otra pregunta, ¿Por qué no la observas y por qué enseñas y exiges a tus discípulos cosas contrarias al sábado? Para esas faltas graves, con testigos, se podría expulsarlos de las sinagogas y hasta condenarlo a muerte. La trampa parecía perfecta. Pero Jesús respondió con un texto de la ley, más conocido todavía por todo judío que el del reposo sabático, y es el Shema Israel, la oración que todo israelita rezaba todas las mañanas, por las tardes y antes de dormir. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús agrega, con toda tu mente, que quiere decir, sin pensar otra cosa, como están haciendo ustedes ahora que me interrogan. Y declara, este es el más grande. Si se rezaba tres veces por día, no se podía objetar. Y añade otro mandamiento equiparado al mandamiento grande, también citando un texto conocido a memoria por todos, del Levítico capítulo 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y por eso no podrás vengarte, guardar rencor, ni despreciar a tu prójimo, porque sería despreciarte a ti mismo. En estos dos mandamientos están compendiados toda la ley y los profetas. Así era en tiempos de Jesús, pero es también hoy. La tentación de cubrir una falta de amor, un odio, un alejamiento, con una confesión y oraciones, termina alejándonos de Dios, que puso en nuestro prójimo su imagen y semejanza. Podemos hablar, si queremos, de dos mandamientos, pero hay un solo amor. Que Dios te bendiga en el día del Señor. Gracias. 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 Gracias.